Música Hola amigos, yo soy Macri, un reportaje por el vivo presente junto al comunicador Timothy Gómez quien está cubriendo a través de Twitter y Youtube, así no le guste o hacer furor en los próximos años Encuentro con Mónica, organizadora del evento, quien nos va a contar de qué trata Unipet Hola, cómo están, bienvenidos Unipet lo estamos realizando hoy, se llama Dale la mano a un peludo es para hacer recaudación de alimento, medicamento y productos de aseo y también para hacer jornada de adopción de perros y gatos vamos a apoyar a todos nuestros peludos, estamos con la fundación Animal Sail para adoptar todos estos peluditos que tenemos aquí son más de 700 peludos a los que vamos a ayudar la idea es que se acerquen con donación de alimento, medicamento y productos de aseo y a cambio pues igual, vamos a tener pasarela del diseñador Felipe de la Pava la ex reina Lucía Aldana y también vamos a tener muchos patrocinadores donde van a ser beneficiados sus mascotas, también sus perritos de compañía ¿Por qué Unicentro apoya este tipo de eventos? Unipet es una organización bioresponsable y hace estos eventos que tienen todo que ver con el medio ambiente con la conservación de la especie, del agua hoy estamos haciendo una celebración al día del animal, que es el 29 de este mes y la estamos haciendo con Unipet, que es un evento que consiste en su tercera versión en un desfile que vamos a hacer con mascotas en adopción tenemos más de, ya a hoy, 100 mascotas para adopción que vamos a entregar a quien quiera llevarlas igual, la idea es recolectar para la Fundación Animal Safe que es la encargada de esta adopción vamos a recolectar alimentos, medicinas y homenajes para los animales todo con el propósito de que estas personas que tienen también mucha responsabilidad en el cuidado de animales de compañía puedan tener insumos para lograr sus objetivos Bueno, precisamente Unicentro le abre las puertas a todo tipo de eventos ¿Por qué en esta ocasión se animó a darle una mano a los peluditos? Bueno, la verdad es que nosotros somos una especie animal un poco arrogante además de predadora y se nos ha olvidado que hay otras especies sintientes en el planeta Tierra que merecen estar y compartir con nosotros los animales son ellos y en especial aquellos animales de compañía que de una u otra manera hemos llegado con ellos a nuestros hogares Con el patrocinio de Unicentro Cali y de la empresa Huellas de Destramiento Canino una jornada de recolección de donaciones y de adopciones para el refugio canino de Ginebra con 810 animales es una gran ayuda porque obviamente con esa cantidad de animales que es el mayor número de perros en Sudamérica pues este tipo de eventos nos ayuda bastante porque recogemos concentrados recogemos medicamentos de uso veterinario recogemos elementos de aseo y es un alivio obviamente para nuestra fundación nosotros nos gastamos del orden de 1.300.000 pesos diarios solamente los perros en comida se gastan 500.000 pesos entonces invitamos a toda la ciudadanía caleña a que venga a apoyarnos y que se den cuenta de la labor social que estamos llevando a cabo ¿Dónde pueden contactar a la fundación? Si por algún motivo no pueden asistir hoy ¿Cómo hacen para ubicar a la fundación y contactarla? Sí, pueden ingresar a nuestra página web www.fundacionanimal6.com o al teléfono 311-632-7238 nosotros estamos ubicados en el kilómetro 3 de la vía Ginebra-Buga a 3 minutos de Ginebra ¿Hasta el momento cuántos alimentos concentrados han recogido? ¿Cuántos animales han logrado dar en adopción? Solamente pudimos traer 20 de los 810 que tenemos en Ginebra han adoptado 7 y hemos recogido 570 kilos de concentrado Encuentro con el diseñador Felipe de la Pava quien ya le hemos visto en Cali Expo Show y en otras pasarelas muy importantes Felipe, yo quiero que nos hables de tu colección el año pasado te vimos con una colección para clima de ninjines en el Marriott háblanos de cuáles colecciones tienes actualmente en la casa Felipe de la Pava Bueno, este año empezamos con cosas nuevas estamos con nuestra línea alta costura de siempre la colección con la que estamos trabajando primavera verano 2016 se llama Garden esta, la que es en alta costura va con estampados propios firmados por nosotros y una sorpresa que es nuestra línea comercial que se llama Victoriana ¿De qué trata? ¿Qué telas? ¿Qué colores maneja? Bueno, en diseño estamos super full estamos con los colores que vienen para esta temporada el rosa cuarzo, el azul serenity el coral, el petróleo es super, super de moda en cortes, pues nuestras siluetas que siempre son muy sueltas que tienen mucho vuelo, que son muy cómodas y la idea con esta línea que es una línea nueva es tener un cóctel una línea cóctel mucho más asequible cosa de que si tienes un evento así que te salió de urgencia encuentras rápido el pantalón con el blusón o el vestido que te salva la patria Cuéntanos, ¿qué haces en Unipet? Bueno, Unicentro nos invitó muy amablemente a este evento que hacen todos los años y pues nos pareció super chévere yo tengo animales, tengo mascotas estoy en pro de los animales creo que es responsabilidad de todos nosotros ayudar ¿Qué veremos ahorita en pasarela? Bueno, vamos a ver como top a Lucía Aldana, la señorita Colombia 2012 vamos a ver siluetas muy, muy vaporosas muy sensual, nada vulgar pero muy sensual que ese siempre es nuestro ADN de marca los colores de moda el rosa cuarzo protagonista el crudo está súper, súper, súper presente en mis colecciones y pues es una sorpresa ropa súper divina que van a ver Tips a la chica caleña a la mujer caleña ¿qué le recomiendas? Bueno, hay que tener un patalón bota recta eso es indispensable en un color básico que puede ser blanco o negro no tenerle miedo a usar blusones sueltos bien puestos se ve súper bien la persona no se ve gorda y salva la patria para cualquier cosa que se puede poner con gino con el pantalón súper gala y la otra cuando eres chiquita largo, largo o corto, corto si eres chiquita no le tengas miedo a los vestidos largos te estilizan y te alargan Camila, cuéntanos ¿qué haces aquí en Unipet? Pues aquí estoy apoyando a los peluditos de Cali a todos los perritos para que de alguna forma estoy poniendo un granito de arena para ellos en Unipet Bueno, ¿qué nos vas a mostrar en Pasarela? ¿de qué trata la colección Semillas? La colección Semillas se trata de la naturaleza por eso su nombre Semillas entonces después de Semillas siguieron las flores entonces vamos a encontrar dijes con formas de semillas vamos a encontrar flores hojas eso es lo que voy a tener en esta colección ¿de qué tratan tus diseños? Los dijes los hago en una técnica que se llama vitrofusión con inclusiones vitrofusión es vidrio pero el vidrio lo trabajo a mano o sea, todo y se lleva al horno a una temperatura alta y después de que he hecho ya los dijes los engasto en bronce con baño de oro 24 que es donde le formo cuando pues lo que va a ser si van a ser collares o van a ser aretes o anillos van a comentar sobre las así básicas tips de tenencia responsable de animales bueno, cuéntanos ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, primero que todo siempre estar muy pendientes de que el perrito cuente con su placa con su collar permanente tenemos también que mantener pendientes de lo que es la esterilización de nuestras mascotas mi amigo Jules Verde va a comentar otros tips Cuéntanos Bueno, antes de adquirir un perro o sea, comprarlo o sea, en adopción hay que tener en cuenta que todo lo que nos trae nos trae atrás de comprarlo o adquirirlo son muchas tareas primero alimentación veterinario tareas físicas diarias y socialización la socialización es muy importante para no tener problemas de agresión a futuro Bueno, cuando se tienen varios perros ¿qué cuidados deben tener en una misma casa? Bueno, fundamental la socialización que nuestros perros no sean territoriales que preferiblemente que estén esterilizados es muy importante pues también que los perritos no tengan problemas de ansiedad siempre estar pendientes de estas cosas de estos factores Bueno, y si quieren hacerle nuestros evidentes alguna pregunta o contactar a Huellas ¿qué deben hacer? Comunicarse en Huellas y Estramiento Canino nos pueden encontrar por Facebook Twitter todas las redes sociales como Huellas y Estramiento Canino en Huellas en Huellas en Huellas y Estramiento Canino en Huellas No llora, no llora de saber que no estás, tus manos saben que no estás. Ya que yo no sé decir, tus manos saben que no estás a mí. Mira que tú me estás sufriendo, me llevo con él y yo por sentir tu amor. No llora, no llora de saber que no estás, tus manos saben que no estás, tus manos saben que no estás. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Vamos a decir, mis amigos! Y pues nosotros casi a diario tenemos un evento, tenemos la fortuna de ser una ciudadela muy comprometida con traer no solo tráfico, sino que la gente se encuentre con entretenimiento que vale la pena, cultural, etc. Bueno, hablando de cultura, maravillas en la arena, ¿hasta qué fecha va a estar para que la gente venga? Nosotros vamos a ir hasta el 6 de mayo y pues este es un evento que quisimos traer porque la idea es que la gente se encuentre con estas cosas aún en sus medios no naturales. Sabíamos del arte de la arena en las playas, pero estos artesanos se dedicaron a hacerlo no necesariamente en playas y nos pareció muy interesante traerlo aquí y que la gente que no puede ir a una playa se encuentre con un arte de estos que vale la pena, es hermoso y ha sido todo un éxito. Saludos a todos los que están en Reportaje Imperactivo, un beso, un abrazo y pendientes de la moda local.